Hola y bienvenido a esta clase de un curso de milagros. ¿Qué es un curso de milagros? Una buena forma de resumir al curso es un nuevo sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento basado en el amor. Un curso de milagros es una herramienta que te va a ayudar a pasar del sistema de pensamiento del miedo, o sea del ego, de la mente programada o condicionada, hacia una mente de paz. Una mente recta, una mente llena de Dios, o sea de amor. Son sinónimos, amor, presencia, paz, son sinónimos. Ese es un curso de milagros, así en resumen. Y hoy te voy a compartir los lingotes de oro. Lingotes de oro me refiero a los no veintes, sino a los lingotes de oro, o sea, esto es la crema innata de un curso de milagros. Se puede decir que lo que te voy a compartir yo son los wow, los momentos wow. Así cuando yo estaba en clases decía, ¿en serio? Órale, o sea, no fue un veinte, fue un lingote de oro. No fue un centenario, fue un lingote de oro lo que me cayó. Y vamos a empezar por esto. Imagínate que tú eres una niña o un niño muy chiquito, unos tres añitos, dos añitos. Y en la noche tienes una pesadilla. Y cuando tienes la pesadilla, viene tu mamá, se acerca a ti y te despierta, porque te ves sufriendo, te ves sufriendo con esa pesadilla. Estás sudando y estás gritando, estás llorando. Entonces tu mamá te agarra en sus brazos y te dice, despierta hija, despierta, o despierta hijo, despierta. Y cuando tú despiertas, todavía estás llorando y ella te dice con una voz consoladora, era una ilusión, no es real, era una pesadilla. Este es el mundo real y aquí no hay monstruos, aquí estás a salvo. Esta analogía se aplica perfecto para con la misión del maestro de maestros en un curso de milagros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene siendo en esta analogía, esta madre consoladora que te despierta de la ilusión, de la pesadilla, de lo falso. Y voy a empezar por este primer lingote. Yo antes no sabía, pero para diferenciar lo real de lo falso, tengo que saber esto. Lo real es aquello que es permanente e inmutable. Lo falso, por lo tanto, es aquello que es temporal y cambiante. Por ejemplo, los ejemplos dicen más que mil palabras. Yo antes discutía mucho con mi mamá, con mi esposa, con mi hijo, con mis clientes, con todo mundo. Yo discutía mucho, yo me resistía mucho. Y perpetuaba lo falso. Voy a poner un ejemplo claro con mi hijo Matías. Mi hijo Matías tiene 15 años y está en la etapa de la adolescencia. Así como en el escrito que hace rato les compartí de que yo a los 16 años era un despapalle. Bueno, mi hijo está entrando en la etapa de la rebeldía, de decirme a mí, ¿sabes qué, papá? No te metas. No estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y yo respiro y me pregunto, ¿esto es temporal? ¿esto es cambiante? Y digo, sí, esto es temporal. Esta actitud de mi hijo rebelde es temporal. La adolescencia no dura mil años, es temporal. Y luego es cambiante, su estado de ánimo es cambiante. ¿Mi estado de ánimo es cambiante? Sí. Entonces, es falso. Entonces, lo perdono y lo veo de otra forma. Y no le doy importancia más. Simplemente lo perdono y lo veo de otra forma. Ya no me aferro a que mi hijo no sea rebelde o a que mi hijo sea como yo quiero que sea, porque sé que esto es temporal y cambiante. Otro ejemplo. Tengo una preocupación por una deuda monetaria con el banco, con Coppel, con Liverpool, con los bancos, tarjetas de crédito, lo que sea. Una deuda. Y empieza la mente diciéndome, no vas a poder pagar, no vas a poder, te vas a ir a la cárcel y los intereses y todo ese pensamiento que te llega a la mente. Entonces, tú te haces la pregunta, ¿esto es temporal? Sí. Voy a pagar. La tarde que temprano la voy a pagar. ¿Es cambiante? Sí, sí, la deuda es cambiante. Y aparte, mis pensamientos de preocupación son cambiantes. Entonces, no hay nada de por qué preocuparse, es una cosa ilusoria, porque es temporal y cambiante. ¿Queda claro hasta aquí qué es falso? ¿Todo lo que es temporal y cambiante está claro? Compártenme ahí en los comentarios si queda claro qué es lo falso. Ahora hablemos de lo real. ¿Sabes? Ah, otro ejemplo de falso. Mi cuerpo. Mi cuerpo es falso. Por supuesto. Mi mente cambiante es falsa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es temporal. No sé cuánto tiempo yo vaya a durar en este plano terrenal, pero no soy eterno. En cuestión física o material no soy eterno. Se va a acabar este cuerpecito. Mis pensamientos, mi movimiento mental, mis preocupaciones, mis culpas, todo eso es temporal y muy cambiante. Yo diría que es lo más cambiante del mundo. Por lo tanto, mi cuerpo no tengo por qué apegarme a él, ni sufrir porque tengo canas o porque X, Y o Z o enfermo o me duele la espalda. Lo que sea que tenga, sé que esto es temporal y cambiante. Y con los pensamientos, todavía más. Ya no le hago caso a la mente condicionada porque sé que es falsa. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes creencias acerca de, vamos a suponer, de los hombres, ¿no? Tus creencias acerca de los hombres se han mantenido constantes a lo largo de tu vida o han cambiado. Si tu respuesta fue cambiado, yo también. Las creencias acerca de lo que significa ser un hombre han cambiado mucho a lo largo de mis distintas etapas. Y van a seguir cambiando. Entonces, mis creencias, mis pensamientos acerca de lo que significa ser un hombre es falso. Y ego igual a pensamiento igual a mente, o sea, mente igual a pensamiento igual a ego. Pensamiento igual a mente igual a ego. Todo lo que está en mi mente condicionada es ego porque es cambiante y es temporal. Y así podrías seguir haciendo ejemplos. Tus creencias acerca de lo que eres tú, de quién eres tú. ¿Se ha mantenido constante a lo largo de tu vida o ha cambiado? Ha cambiado, ¿verdad? Tal vez antes eras cristiano, ahora eres católico y tal vez en el futuro seas budista. Y de acuerdo a cada filosofía que tú adquieras vas a pensar diferente acerca de lo que eres tú. Entonces, todo lo que te diga tu mente es falso. Todo. Porque todo es cambiante. Y lo que es cambiante es mentira, ¿qué no? Como una mentira. ¿Qué haces cuando dices una mentira? Dices una mentira, te cachan y tú tienes que encubrir esa mentira con otra mentira. O sea, que es un relajo porque es una bola de cosas cambiantes. Pensamientos cambiantes. Y todo lo que es cambiante es mentira. Como tu mente. Entonces, cada vez que yo me preocupaba por pensamientos, me hago esta pregunta. ¿Este pensamiento es cambiante? Uf, claro que sí. ¿Este pensamiento es temporal? ¿Lo voy a seguir teniendo por el resto de mi vida? No, claro que no. Cuando tenga 80 años y Dios me da vida, estoy seguro que a los 80 me va a valer queso. Esto que me está preocupando ahorita a los 41, me va a valer queso. Por lo tanto, todo lo que está en mi mente es falso. Todos los pensamientos son falsos porque todos los pensamientos son cambiantes y temporales. Hablemos de lo real. Ahora sí, hablemos de lo bueno. Lo real es el silencio. El silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones. Todo lo demás. ¿La casa de enfrente es real? No, no es real porque dentro de mil años ya no va a existir. Polvo va a ser. ¿El estrés de hoy es real? ¿Mis problemas? Claro que no. En cinco años van a desaparecer todos esos pensamientos de preocupación, esos problemas. Van a desaparecer. En cinco años ya no van a existir. ¿Qué más? Todo lo que percibo con mis cinco sentidos, llámese ojos, boca, lo que degusto con mi boca, lo que huelo, lo que escucho, lo que siento. Todo lo que percibo con mis cinco sentidos es falso. Porque todo aquello que está aquí afuera y que percibo con los cinco sentidos es temporal y cambiante. Cuando yo elijo paz, cuando voy al silencio, cuando conecto con lo que realmente soy, ahí conecto con lo real. Mi espíritu. Y estás a una respiración de conectar con el espíritu. Hazlo ahora. Inhala despacito y profundo. Vamos. Otra vez. Vuelve a inhalar despacito y profundo. Vuelve a inhalar despacito y profundo. Vuelve a inhalar despacito y profundo. Abre tus ojos. Y descubre el mundo real. Observa lo que está en esta habitación. Y date cuenta que puedes observarlo sin etiquetar nada. Sin juzgar nada. Simplemente observándolo como un testigo silencioso. Poniendo tu atención donde tú quieras. Estándote presente. Estándote presente. Como un bebé recién nacido que aún no piensa. Y no piensa porque está presente. Es lo único real. Este instante santo y la capacidad de elegir paz. Elegir el silencio que es la voz de Dios. Es lo único real. Todo lo demás es una fantasía del ego. Todo lo demás es falso. Todo lo demás cambia. Todo lo demás es temporal. Y me había preocupado yo muchos años. 36 para ser exactos. Porque a los 36 inicié un curso de milagros. Y a los 36 yo estaba preocupado. Tan preocupado por mis deudas. Porque me iba a divorciar. Porque tenía una enfermedad que me dolía el corazón. Porque X, Y o Z. Me preocupaba de todo. Porque creía que lo que mi mente me decía era real. Y perpetuaba lo falso. Me iba a divorciar porque cada vez que yo discutía con mi esposa. ¿Qué crees? Como no sabía lo que era real y lo que era falso. Yo perpetuaba lo falso. Discutía con mi esposa y peleaba. Y volvía a, en mi mente, alimentar al lobo malo. Y volvía a pelear al día siguiente. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Y jamás perdonaba lo falso. Porque no sabía que era falso. Y que era real. Jamás conectaba con mi espíritu. Jamás hacía oración. Jamás hacía estas prácticas de meditación. Que me llevan a la conciencia pura. A la presencia. Y como no practicaba el silencio. Yo me identificaba con las formas externas. Incluyéndome mi esposa. Incluyéndome el trabajo. Incluyéndome mi cuerpo. Incluyéndome mi casa. Mis objetos. Me robaban algo. Y yo me sentía mal. Por supuesto. Ahora me roban cosas. Y me sigo sintiendo mal. Pero. Respiro y me hago la pregunta. ¿Esto es temporal? Sí, es temporal. Tarde que temprano voy a ahorrar. Para comprármelo otra vez. ¿Esto es cambiante? Sí, es cambiante. Entonces. No la hagas de pedo, neto. No la hagas de pedo. Así me hablo yo, eh. No te tomas a personal. Las malas palabras que uso. Pero así yo me hablo. Digo en mis adentros. Si es temporal y cambiante. No la hagas de pedo. Si eres extranjero. ¿Qué significa no la hagas de pedo? No hagas gran. No hagas un tormenta en un vaso de agua. No hagas una tormenta en un vaso de agua. Porque yo antes hacía tormentas en vasos de agua. Tenía una preocupación. Y la hacía muy grande. Al enfocar toda mi atención a ese problema. Porque creía que era real. Y perpetuaba lo falso. ¿Queda claro hasta aquí? Díganme en los comentarios si queda claro qué onda con lo real y lo falso. Todo claro como el agua. Sigo entonces. Otro lingote de oro. Imagina que vas a un cine. Y la película se ve borrosa. Entonces como se ve borrosa. Pues tú empiezas a gritarle al Cácaro. ¡Eh, Cácaro! Y si es uno de los cines modernos que ya no está el Cácaro ahí, pues tienes que ir con el de los tickets de la entrada al que te vendió los boletos y le dices, oye, desavísale al de la proyector que se ve mal. Que corrija al proyector porque se ve borroso. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Cuando se ve borrosa una pantalla del cine. ¿Qué me dirías tú de alguien que se levantara cuando se ve borroso la pantalla? ¿Qué me dirías tú de alguien que se levantara y le gritara a la pantalla? Y le dijera a la pantalla. ¡Oyes, pantalla! ¡Te ves mal! ¡Corrígete! ¡Te ves borrosa! ¡Corrígete! ¡Falta nitidez! ¡Eh, eh! ¡Pantalla! ¿Me escuchas, pantalla? ¡Cucú! 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 Es tonto, ¿verdad? Es muy tonto ver a alguien que le grita a la pantalla cuando sabes bien que el error procede del proyector. Y quien está a cargo del proyector es quien puede solucionar este problema. Pues, así de tonto yo me veía cada vez que le exigía a las personas cambiar. A mi cuerpo, sanar. A mi situación económica mejorar. A... Salud, dinero y amor. A mi hijo, que no fuera rebelde. Cuando yo le pido a lo externo, todo lo que percibo con mis cinco sentidos, cuando yo le pido a lo externo que cambie, es exactamente lo mismo a que yo me pongo en un cine a gritarle a la pantalla. ¡Eh, pantalla! ¡Te ves borrosa! ¡Cambia! Porque en realidad, donde está el error, no es en la pantalla. O sea, no es mi hijo, no es mi esposa, no es mi cuerpo, no es mi situación económica. Donde hay que corregir el error es en el proyector. Y dime tú, en esta analogía, ¿qué viene siendo el proyector? Te pido que me pongas aquí en los comentarios, ¿qué viene siendo el proyector? Voy a dar unos segunditos para que me contesten, porque esto es un taller. ¿Qué viene siendo el proyector? Bueno, pues el que caiga otorga, no veo que ponga nada, antes que yo les voy a explicar. El proyector es la mente. La mente. Eso, ya lo puso aquí. Juan Valencia puso la mente. Bien. Tal vez hay un delay, por eso me enojé. ¿Por qué no contestan? Pues ahí tengo que ser más paciente. Ok. La mente condicionada. Cuando mi mente está lleno de enfermedad, ¿qué crees? Tus deseos son órdenes. Mi cuerpo enferma. Cuando mi mente está lleno de conflicto de parejas y conflicto con mi hijo, ¿qué crees? Manifiesto, proyecto, percibo y proyecto lo mismo que está en mi mente. Enfermedad, conflicto con mi esposa, conflicto con mi hijo. Y, por supuesto, si en mi mente tengo constantemente deudas, 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 es que no voy a poder pagar, es que no voy a poder pagar. Pues, ¿qué crees? Tus deseos son órdenes. Eres tan poderoso para con el amor como para con el miedo. Entonces, si tu mente está enfocada en ciertas cosas, eso es lo que vas a proyectar. Entonces, si quieres realmente cambiar tu vida, no cambies a las personas. Cuando yo veo ahorita tantas personas que quieren cambiar a Peña Nieto, al gobierno mexicano, que porque es corrupto, que quién sabe qué, yo me pongo a pensar. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Juzgarlos o observar y darme cuenta que esto que estoy observando proviene de mi mente condicionada, este ataque? Y cuando me ataco a mí mismo, en mi interior, proyecto este ataque en mi exterior. Entonces, en lugar de echarle más leña al fuego, yo elijo paz y voy al silencio. Cuando voy al silencio, me uno a la mente recta, a la mente de Dios. Y cuando abro los ojos, el Espíritu Santo me dice qué hacer o qué no hacer. Y ya entramos a un punto importante. Aquí viene un punto, realmente es medular este punto. En un curso de milagros aprendí que tengo dos mentes. La mente recta, o la mente de Dios, y la mente del miedo, o la mente del ego. Hay un cuento que magistralmente ilustra qué onda con estas dos mentes. Había una vez, una niña de apenas cuatro añitos, acababa de entrar al kinder, que llega con su abuelito, porque su abuelito lo cuidaba a las tardes, y llega ahí a la casa de su abuelito, muy emocionada, llega en su primer día de clases y le dice, Tito, Tito, hoy me contó un cuento de la maestra bien bonito. Y nos dijo en el cuento que todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo en la cabeza. Y el abuelito se pone a reflexionar un momento, respira, y le dice, es cierto, mi hijita, todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo en la cabeza. ¿Y quién gana, Tito? ¿Quién gana? Y el abuelito le dice, gana, hija, el que tú alimentes, el que tú alimentes. El Espíritu Santo se alimenta de amor. ¿Quieres llenarte de Espíritu Santo? Empieza por corregir el error. Y corregir el error significa esto, fíjate, elijo paz. Voy al silencio. Y desde la paz obtengo plenitud y discernimiento. La certeza de que Dios ya me lo ha dado todo, plenitud. Y el discernimiento para tomar decisiones desde la guía del Espíritu Santo. O sea, desde la paz. Desde la serenidad. Desde la madurez. Desde la justicia. Desde la paciencia. Desde la equidad. Desde el amor. Yo antes de conocer un curso de milagros, solamente usaba al ego como mi guía. Solamente usaba al ego como mi guía. Y no está mal. O sea, simplemente es lo que aprendí. De los cero a los 36 años, aprendí a vivir con el ego y ser ego. ¿Y qué es el ego? Pues el ego es lo que me dice mi mente programada. O sea, si me decía mi mente programada, ¿sabes qué es? Está gordo. Ah, pues júzgalo por gordo. Y este es negro. Ah, hijo de la fregada. Este es negro y por lo tanto, ta, 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 ta. O sea, puras etiquetas, puros juicios a todo momento, a todas horas. Incluyéndome a mí, por supuesto. O sea, yo el principal atacado. Yo era el principal atacado cuando no usaba la paz. El Espíritu Santo, en pocas palabras, es la paz interior. Cuando tengo paz interior, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando estoy con miedo, tengo dudas, tengo culpas, tengo carencias, tengo enfermedades, tengo dolores, tengo odio, resentimiento y un chorro de cosas raras que son temporales y cambiantes. Quieres conocer al Espíritu Santo y no conocerlo, experimentarlo, aprende a estar en paz. Aprende a estar presente. La mayoría de las personas no está en, no tiene paz interior, no porque no pueda, sino porque es egoísta. Egoísta en el sentido de decir, yo puedo solo. Yo puedo solo. Ese era yo antes de conocer un curso de milagros. Yo puedo solo. Arrogancia, soberbia, orgullo, prepotencia, creerme Juan Camanei, eso es ego. Pero, ¿qué es amor? Humildad, mansedumbre, confianza, fe, honestidad, responsabilidad, paz, gratitud. Y todos los demás atributos del amor. Entonces, cuando aprendí un curso de milagros, comprendí que a mayor paz interior, mayor conexión con el Espíritu Santo. Y mientras más conectado con el Espíritu Santo, más plenitud y más discernimiento iba a tener. De hecho, un día fui con mi maestra Magali, de un curso de milagros aquí en Puerto Vallarta, a quien le mando un beso. Una gran maestra. Y un día le dije a Magali, terminando la clase. Magali, ¿cómo le haces tú para conectar con el Espíritu Santo? Y ella me dijo, meditando. Y yo le dije, ¿y qué más? Meditando. ¿Y algún otro consejo? No, solo ese. Ve al silencio. Ahí vas a conectar con el Espíritu Santo. Elige paz. Elige paz. Y fue cuando decidí empezar a aprender a meditar. Se podría decir que la meditación es el arte de estar en paz con el momento presente. Estar tranquilo con todo lo que esté sucediendo en este instante santo. Eso es meditar. Si tocar la guitarra, para mí es meditar, como el caso de mi hijo, que toca la batería y la guitarra y ahí está muy presente, eso es meditar. A mí me encanta meditar haciendo ejercicio. Cuando hago básquetbol, no tienes idea. Puede ser que tenga un día muy movilito en la cabeza, muchos pensamientos. Y el día que hago básquetbol, cuando juego un partido de básquet o varios partidos, la mente sigue al cuerpo. Mi cuerpo se relaja y mi mente está en paz. Cuando hago yoga de la risa, también vuelvo al silencio. Cuando cocino, cuando escucho canciones llenos de presencia. Cuando veo videos de personas conscientes como Moji, Eckhart Tolle y ahora Tai, mi nuevo maestro del budismo. Cuando me junto con personas presentes, hay muchas formas de meditar. Acuérdate, la definición de meditación es estar en paz con el momento presente. Si en este momento presente sientes que hay algo malo, tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones, lo que sea, tienes que aprender a desidentificarte de la mente condicionada. Desidentificarte significa dejar de tomarte tan en serio a la mente. Otro lingote de oro que obtuve en un curso de milagros. Existen dos planes de salvación. Uno es el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios nos dice, elige paz, haz oración, ve al silencio y date cuenta en este instante santo que Dios ya me lo ha dado todo. Se acaban las dudas, tengo discernimiento, tomo decisiones en paz. Plan de salvación de Dios. Hablemos ahora del plan de salvación del ego. Muy diferente. El plan de salvación del ego es, hasta que mi hijo deje de ser rebelde, yo voy a ser feliz. Hasta que mi esposa cambie y sea feliz, yo voy a ser feliz. Hasta que mi mamá aprenda a perdonar, yo voy a ser feliz. Hasta que mi papá se deje de hacer la víctima, yo voy a ser feliz. Hasta que yo cambie mi cuerpo y me cure del dolor, voy a ser feliz. Hasta que salga de mis deudas, hasta que me divorcie, hasta que me case, hasta que compre una casa, hasta que tenga un auto, hasta que tenga una moto, hasta que viaje, hasta que tenga tiempo libre, hasta que cambie de trabajo, hasta que mi jefe cambie, hasta que todo lo externo cambie, yo voy a ser feliz. Ese es el sistema, el plan de salvación del ego. Híjole, qué flojera. Yo por muchos años pensé que esa era la forma de ser feliz. Cambiando todo lo externo. O adquiriendo las cosas materiales, hasta que tenga un carro, voy a ser feliz. Y lo tenía el carro, ¿y qué crees? Volví a ser infeliz al poco tiempo. Hasta que me case, voy a ser feliz. Me casé y al poco tiempo dejé de ser feliz. Ahora pensaba a los treinta y tantos, hasta que me divorcie, voy a ser feliz. Pues me separé un tiempo de Gaby, una semana, me fui de la casa y no era feliz. Plan de salvación del ego. Hasta que lo externo cambie, yo voy a ser feliz. Hasta que mi esposa sea feliz, hasta que mi hijo sea feliz, hasta que mi mamá sea feliz, yo voy a ser feliz. Grrón, como diría Antonio Melo, equivocado. Es la fórmula de la infelicidad. ¿Quieres ser feliz? Elige paz. Aprende a estar presente. Aprende a estar en paz con el momento presente. Aprende a estar sereno en este instante santo. Y aprende también a observar las cosas sin eticarlas. Vamos a estirar sentidos. Aprende a sentir emociones libremente, pero sin hacer historias. Aprende a poner tu atención en el amor, en el lugar y en el miedo. Eso es el plan de salvación de Dios. Y vamos a entrar ahora a un lingote de oro muy bonito. Yo antes pensaba que el origen de todo es el pensamiento. Porque a partir de un pensamiento yo genero una emoción. Y a partir de una emoción yo genero una acción. Y a partir de una acción yo genero resultados. Entonces yo dije, el pensamiento es el origen de todo. Grrón. No, no es el pensamiento el origen de todo. El origen de todo es la elección. Mi libre albedrío. En este instante santo, me están cayendo muchos lingotes junto contigo. En este instante santo, yo puedo elegir aprender a meditar. En este instante santo, puedo elegir estar en paz. Y eso es lo que yo soy, en este instante santo. Presencia y paz. Porque es lo que estoy eligiendo. Nadie me ha puesto una pistola aquí. Ni siquiera el ego tiene el poder de ponerme una pistola aquí y decirme, ¿sabes qué? Piensa en miedo. Piensa en preocuparte. Piensa en aquello. No, no, no. Yo tengo el libre albedrío de decidir por mí mismo. En este instante santo, elijo cambiar. Eso es el origen de todo. Tu capacidad de elegir. Y si eliges miedo, si eliges el sistema de pensamiento del miedo, y el miedo ya sabes qué es. Creer en la culpa, creer en el sufrimiento, creer en el victimismo, quejarte, juzgar, atacarte. Resentirte, odiar, juzgar, perpetuar lo falso, pues. Si eliges eso, pues. Ya te dije, eres un ser poderosísimo. Tanto para con el amor, como para con el miedo. Tú eliges. No sabes controlar tu mente, dirás. No, sí sabes. Otra cosa es que no tengas voluntad. El único paso para sanar, escucha bien. El único paso para sanar es voluntad. Y la voluntad es el libre albedrío. Yo en este instante santo puedo llamar a Ernesto Guerra, ahí está mi teléfono, y decirle, ¿sabes qué, Neto? Quiero aprender a meditar, quiero estar presente. En este instante santo yo puedo ir y meterme a Google y poner un curso de milagros en México DF, si yo viviera en México DF, y encontrar un grupo de estudio en el cual haya un facilitador o un hermano mayor, como yo le llamo, avanzado, para que éste me dé la explicación de las lecciones, y empiece a hacer las lecciones para disolver el error, para corregir el error. En un curso de milagros, otro 20 que me cayó es este. No existe la culpa. Solo existen errores. Y los errores son corregibles en este instante santo. Si yo por muchos años tuve una creencia de que la culpa era necesaria, y me autocastigaba cada vez que me cachaba en culpa, sacaba mi látigo para hacerle así, por la mente condicionada, llámese religión, o porque una mamá te tocó que era muy culpona, y se echaba el látigo de la culpa, y tú lo aprendiste, bueno, lo que sea. Si tú creíste en la culpa por muchos años, como fue mi caso, te invito a que en lugar de sacar el látigo de la culpa en la próxima ocasión, elijas corregir el error. Por ejemplo, yo tenía culpa porque no había hecho yoga en tres meses. Y como no hice yoga en tres meses, me empezó a doler la espalda. Y en lugar de hacer yoga otra vez, o sea, responsabilizarme, recorregir el error, yo me estaba culpando. Tres meses mi dolor de espalda se iba incrementando, y yo decía, eh, soy malo, no he hecho yoga. Yo sé que el yoga me ayudaría, pero no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, pretextos del ego. Pretextos del ego para mantenerme atrapado. El día en el que yo decidí elegir, darme tiempo y hacer mi clase de yoga, voilà. El dolor de espalda como por obra de magia. Y puede ser que me distraiga una semana, pero en lugar de sacar el látigo de la culpa, ahora simplemente elijo hacer yoga. En lugar de sacar el látigo de la culpa, elijo ahora. Elijo ahora significa corregir el error. Todos, todos, absolutamente todos sabemos cómo corregir los errores. Pero por X o Y razón hemos decidido sacar el látigo de la culpa, en lugar de corregir los errores. ¿Quieres saber si estás en ego? Eso lo aprendí de un curso de milagros. ¿Quieres saber? Te voy a hacer un test para saber si estás en ego. ¿Estás sufriendo? ¿Estás carente? ¿Estás enfermo? ¿Estás carente o estás sufriendo? Esas tres cosas te van a indicar si estás en ego. Quien está carente, quien está sufriendo, y quien está enfermo, está en ego. Porque el sistema de pensamiento del ego es miedo, culpa y autocastigo. Y vuelve a empezar, es un loop infinito. Miedo, culpa y autocastigo. Miedo, culpa y autocastigo. Y ese ciclo termina el día en el cual elijo paz. Elijo hacer mi práctica para volver a la presencia, a lo que soy realmente. Ese día en el cual vuelvo a estar presente como un niño pequeño, un niño bebé, casi recién nacido, que todavía no tiene pensamientos, que está libre, que está en conciencia pura, simplemente observando, sin hacer juicios, percibiendo, sin hacer historias, sintiendo, sin resistir, sin reprimir ninguna emoción, dándose permiso de sentir libremente, poniendo su atención donde él quiera, pero por sobre todas las cosas, estando presente como un bebé. Cuando vuelves a tu naturaleza, lo que eres realmente, te liberas de la mente condicionada, del miedo, de las culpas, de la enfermedad, del sufrimiento y de la carencia. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Quieren que le siga o la dejamos hasta ahí? Voy a dejar que contesten, porque sé que se tarda un poquito, mientras voy al baño, ¿eh? Contesten aquí si quieren que le siga, o lo dejamos para otro día. Pongan en los comentarios si le sigo o le paro. ¡Gracias! 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 También aprovechen para poner sus preguntas, no ha habido ninguna pregunta hasta ahorita. Bueno, eso creo. Deja en checar. Dejar mi mente condicionada y elijo paz. Sigue, por favor. Síguele, síguele, síguele. Ah, pues yo le sigo. Tú di cumbia y yo bailo, ¿sale? Tú dices cumbia y yo bailo. En otras palabras, tú pregúntame. Bueno, ok. Vamos a ver cuáles son los lingotes de oro que anoté aquí. El no sé. Fíjense, qué bonita, qué bonita, qué bonita lección la de un curso de milagros cuando dice esto. No entiendo el propósito de nada. No entiendo el propósito de los huracanes. No entiendo el propósito del terremoto en la Ciudad de México, de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas. No entiendo el propósito de mi deuda económica. No entiendo el propósito del problema con mi pareja. No entiendo el propósito de la rebeldía de mi hijo. No entiendo el propósito de mi dolor de espalda. No entiendo el propósito de nada. No entiendo el propósito de nada. Qué loco, ¿eh? El curso de milagros me pide que le empiece a dejar, dar significado a aquellas cosas que he hecho historias en mi mente. Y una buena forma de decir, de quitarle el significado de decir, no sé el propósito de nada. Y cuando yo leí esa lección, mi ego estaba muy grande y yo dije, este está loco o esta está loca. Helen, la que canalizó a Cristo, en un curso de milagros dije, está cucú. Se fumó una de churro de mota, yo creo, ese día que escribió esta lección. Porque, ¿cómo que no entiendo el propósito de esta bote de agua? El bote de agua tiene un propósito, tomar agua. Yo ya sé el propósito de esta botella de agua. Es para tomar agua. O sea, hello, o sea, no estoy tonto. ¿Cuál es el propósito de estos audífonos? Pues, escuchar. Música y hacer videoconferencias. Que no, yo sé todo. Pero, el curso de milagros, cuando empecé a leerlo, dice esta lección. No sabes el propósito de nada porque aún no reconoces que todo trabaja para tu beneficio. Cuando puedas reconocer que todo trabaja para tu beneficio, para el tuyo y de tus hermanos, entonces, en ese momento, podrás decir que sabes el propósito de todo. Pero no antes. Mientras sigas etiquetando esta vida como buena o mala, mi dolor de espalda es malo, mi situación económica es mala, mi relación con mi hijo es mala. Incluso cuando digas es buena, o sea, cuando dices, mi relación con mi esposa es fantástica. Incluso eso es etiquetar, es el mundo de la dualidad. Cuando tú le das significado a este mundo, estás en las garras del ego. No importa que sea bueno o malo. Estás en las garras de la dualidad. Cuando dices no sé, se disuelve mágicamente la mente condicionada. Inhala. Y di no sé. Hazlo ahora. Inhala. No sé. Y ese no sé lo vas a decir cada vez que tu mente condicionada haga historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Tú bien sabes de qué te estoy hablando. Cada vez que te vas a dormir y tienes preocupaciones por lo que pasó y lo que podría pasar, en ese instante recuerda esta lección. Respira. Y di no sé. Pongo el futuro en manos de Dios y vuelve a descansar. Es otro lingote de oro. Yo tenía insomnio cuando inicié un curso de milagros a los 36 años y ese insomnio era provocado por mi mente condicionada que me llevaba a lo que pasó y lo que podría pasar con los clientes, con las deudas, con mi esposa, con mi hijo, con la situación de salud. todo ese estrés proveniente de una mente condicionada que se la pasa en la culpa del pasado y la preocupación del futuro. Cuando empecé a decir no sé, pongo el futuro en manos de Dios. Y ese mantra, esa oración, pongo el futuro en manos de Dios, me fue dando paz cada vez más, cada vez más y volví a dormirme. Nunca he tomado Valium ni pastillas, pero siempre me la pasaba levantándome, viendo videos en YouTube para tratar de dormir y tratando de leer un libro, haciéndome el wave, viendo tele, o sea, no sabía controlar mi mente cuando empecé a decir no sé. Cuando dices no sé, todas las historias se disuelven. Dejas de aventarle leña al fuego. Acuérdate que la mente condicionada se alimenta de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Cuando tú dices no sé, ¿con qué se alimenta el ego? No hay forma de que el ego pueda hacer más historias cuando tú dices no sé. Pero es que, la mente te va a decir, pero es que no te hagas güey, sí sabes, tu hijo es rebelde porque es adolescente y bla, 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 y en ese momento respiras. No sé. Pongo el futuro en manos de Dios. Elijo paz. Soy paz. No elijo paz. Soy paz. Y en ese instante cuando te unes al Espíritu Santo que es la paz, esta mente condicionada desaparece y vuelves al silencio que es la voz de Dios. y ahí se resuelven todos los problemas porque en realidad no hay problemas. El único problema es estar percibiendo, interpretando cosas que no existen, por supuesto, solo existen en tu mente y si las sigues pensando, las vas a manifestar de forma física en problemas de salud, problemas de parejas, problemas con tus hijos, problemas monetarios, todos. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro como el agua o más o menos? A ver. Deja ver aquí si hay preguntas. Ah, Fröland Calderoni. ¿Qué pecs, Fröland? Vicio. Es un buen amigo, un buen amigo de Monterrey con el cual me iba a jugar maquinitas. ¡Al vicio! ¡Qué chido que estés aquí conmigo! Ok. ¿Qué vas a decir? ¡Pinche neto! Se volvió como filósofo. No sé. Ah, elijo paz. Ok. Esto no significa nada. Ah, esta lección te va a encantar. Otro lingote de oro que me llegó gracias a un curso de milagros es este. Es la primera lección de un curso de milagros. Fíjate. Hay dos lecciones que me encantan y una es mis pensamientos acerca de mis deudas no significan nada. Mis pensamientos acerca de mi dolor de espalda no significan nada. Son las únicas dos cosas que ahorita me molestan o me inquietan un poco. Tengo una deuda en Bancomer y tengo un dolor de espalda. ¿Qué va y viene? Y la preocupación por las deudas también van y vienen. Entonces, cuando digo mis pensamientos acerca de mi deuda no significan nada. Pongo el futuro en manos de Dios soy paz. Desde ahí puedo ponerme a trabajar con paz, con presencia y soy más productivo. ¿Para qué? Para generar dinero y pagar la deuda. No significa que me voy a quedar todo el día aquí a meditar y no a trabajar. Se trata de unirte al Espíritu Santo para que Él te guíe todo el día desde la presencia, desde la paz. Y es mucho más bonito tener una vida llena de paz y presencia a una vida llena de mente condicionada, llena de culpa del pasado y miedo por el futuro. Es mucho más bonito ir acompañado del Espíritu Santo. Entonces, esta lección que te estoy compartiendo hoy la puedes hacer a partir de hoy y es decir mis pensamientos acerca de en ese espacio en blanco pones lo que te está preocupando, angustiando, haciendo sufrir y al final dices no significa nada. Cuando le dices no significa nada tú mismo te conviertes en el amo de tu mente. Acuérdate, la mente es un fiel sirviente pero un pésimo amo. va de nuevo por si no la captaste. La mente es un fiel sirviente pero un pésimo amo. El día en el cual tú dices mis pensamientos acerca de que estoy solo, que no tengo pareja no significa nada. Pongo el futuro en manos de Dios. Soy paz. Practica esta lección que son varias lecciones juntas pero te la estoy mezclando para que logres practicar un curso de milagros y experimentes por ti mismo si te funciona o no. Dejar de darle significado a los pensamientos es maravilloso y por qué hay que dejar de darles significado por lo que te dije al principio de nuestra charla porque todos mis pensamientos son falsos todos, todos son cambiantes, todos son temporales entonces son mentira. El silencio es la voz de Dios todo lo demás son malas traducciones. ¿sabes? ¿Hasta aquí todo claro? Ok, aquí dice Norma el propósito es que yo quiero lograr algo correcto. De hecho, algo que no sabía gracias a un curso de milagros lo sé ahora es que la definición de libre albedrío es lo que estás experimentando en este instante santo. Yo no sabía esa definición pero fue maravillosa. Yo soy lo que elijo ser en este instante santo. ¡Wow! Entonces, mi libre albedrío es lo que yo elija en este instante santo. Así o más claro. Elijo pensamientos de amor vuelven a mí emociones y actitudes de amor congruentes con la elección que hice y empiezan las acciones de amor hábitos mejorados de amor y resultados de amor. ¡Tarán! Proyecto percibo correctamente y manifiesto lo mismo. Es como cambiarme los lentes. He traído todo el tiempo unos lentes así oscuros que no me permiten ver y de repente me pongo los lentes y son clarificios más de amor de paz de presencia y ¿qué crees? Ya veo claro ¡Ah! ¡Ah! Pues con razón ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué wey estaba! Ya estoy consciente ¡Je je je! Pues claro el Espíritu Santo te da esta claridad. Si hay preguntas por favor háganlas ¿ok? Vamos a ver qué más lingotes ponemos por aquí. ¿Qué más lingotes ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Ya les dije la paz interior es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo se manifiesta en este instante santo puede ser una película que me manda un mensaje puede ser un niño chiquito o un adulto un borracho un perro o un legionario de Cristo yo les llamo legionarios de Cristo aquellas personas que viven como Cristo que son como Cristo que eligen ser como Cristo que eligen ser muy humildes muy humildes y para mí la definición más bonita de humildad es libre de ego cuando yo me encuentro a alguien que es humilde en este caso en paz presente que vibra en amor yo me le pego como chicle porque estos legionarios de Cristo me inundan de su presencia me contagian de su presencia y me convierto en su presencia ellos me enseñan con su presencia yo me convierto en ellos al cabo del tiempo de convivir con ellos entonces te invito a que si quieres conectar con el Espíritu Santo elijas personas que estén vibrando en el amor en presencia en gratitud en alabanza en compasión en amor cambia de amistades elige nuevos maestros y verás que tu vida cambia 180 grados nos convertimos en el promedio de las personas con las personas más nos relacionamos puedes elegir a maestros como en mi caso que yo los sigo cada vez que sale un podcast nuevo de Jorge Lomar yo los escucho y Jorge Lomar lo encuentras no solamente en YouTube sino en e-box pon jorgelomar.com y al pie de página hay un link que te va a llevar a su podcast de e-box sigue a él y sigue a a Jorge Pellicer Pellicer es P-E-L-L-I-C-E-R Jorge Pellicer déjame te lo pongo aquí Jorge Pellicer y hay unos videos que se llaman Profundizando en un curso de milagros es buenísimo es buenísimo un curso de milagros con con Pellicer este señor Pellicer es una chulada una chulada entonces si quieres aprender sobre un curso de milagros únete a los maestros Jorge Lomar Jorge Pellicer para empezar son mis favoritos para empezar por supuesto puedes seguir a Ní Garandes puedes seguir también a a este señor de España que tiene un chorro de seguidores Enric Corvera en fin hay muchos maestros de un curso de milagros sigue al que más vibre con tu corazón déjame leer las preguntas dice que está cortando ya se ya se corrigió o se sigue cortando por favor pónganme aquí si ya se se volvió a corregir el error si ya hubo la expiación fue un chiste interno para los los que son alumnos de un curso de milagros expiación la regla de oro otro otro 20 otro lingote de oro fíjate que chulada fíjate que chulada esto si es una chulada pónganme ahí si ya se corrigió el audio por favor no se ve nada ahora está peor oh pues creo que se va a acabar esta 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 función se acaba el día de hoy porque ya no se ve nada primero no se escuchaba y ahora no se ve nada bueno entonces eso es lo que el Espíritu Santo me está dictando en este momento es suficiente ya llevamos una hora exactas pienso yo que en la próxima sesión podemos continuar con los siguientes lingotes no sé cuándo lo voy a hacer pero te prometo que va a ser pronto te quiero mucho y recuerda tú eres lo que eliges tú eres lo que eliges ser en este instante santo si querías una definición de quién soy realmente tú eres lo que eliges ser en este instante en este instante santo acuérdate el pensamiento no es el origen es lo que eliges ser elige amor y proyecta amor percibe amor siente y experimenta el amor si eliges miedo pues suerte con ello compadre tienes todo el derecho de de elegir lo que tú quieres bueno dice César que se ve bien Gela dice que me ve bien Laura me dice que gracias el audio bien imagen borrosa va y viene no no dejémoslo hasta aquí veo que algunas personas son varias las que me dicen que se corta así que creo que que no es cuestión de que esté fallando en una sola persona ya son varias mejor lo dejamos hasta aquí la próxima sesión continuamos ¿sale? bendiciones namasté ¡ah! un comercial antes de que se vayan mañana hay un curso de milagros soy el facilitador no soy el maestro soy un facilitador considérame un hermano mayor ¿sale? mañana hay un curso de milagros y si quieres venir te mandame un whatsapp aquí voy a poner mi número whatsapp para los que viven en Puerto Vallarta si quieres que te pase la ubicación de donde estamos dando las clases los jueves a las seis de la tarde son dos horas ¿sale? pues bendiciones yo elijo amor dice Verónica García namasté María Dolores dice yo elijo amor también eso es así de fácil elige amor y una persona me dijo hace rato cuando se terminó es que neto yo no puedo meditar yo no puedo estar presente yo no puedo y yo dije no 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 puedes o no quieres contesta honestamente no puedes o no quieres no quiero estás a un pensamiento de ser feliz estás a una elección de ser feliz estás a una elección de estar pleno de estar con Dios bendiciones hasta la próxima bye bye